El comentario de Mauricio. El día de ayer revivió una idea que meses atrás había lanzado el ministro de la Defensa y tiene que ver con una iniciativa legislativa que regularía la protesta social en el país. Meses atrás y también el día de ayer, mucha gente reaccionó diciendo ese es el resultado de una iniciativa de un gobierno que está tratando de regular y limitar los derechos fundamentales en este país. Hay que recordar algo más allá de si a uno le gusta este gobierno o no, si le gusta el ministro Botero o no le gusta el ministro Botero, hay que tratar de identificar de dónde viene esta iniciativa. El Código de Policía de 2016 tenía artículos que regulaban la protesta social y sin embargo la Corte Constitucional terminó tumbándolos. ¿Por qué terminó tumbándolos? Porque el derecho a la manifestación, que es el derecho a la protesta en últimas, es un derecho fundamental que no puede ser regulado por una ley ordinaria, como es el Código de Policía, sino que tiene que ser regulado por una ley estatutaria. La Corte Constitucional determinó diciendo al Ejecutivo y al Legislativo estos artículos se caen y ahora les toca a ustedes sacar una ley estatutaria que termine regulando la protesta social. El gobierno, si sigue adelante con esta iniciativa, terminaría atendiendo ese llamado de la Corte Constitucional y llenando un vacío. Otra cosa va a ser el contenido que tenga esa ley estatutaria, que seguramente va a tratar de decir cosas que decía el Código de Policía. ¿Cuándo la protesta social es legítima y cuándo no? ¿Cuándo pueden intervenir las autoridades para deshacer una manifestación, deshacer algún tipo de marcha que tengan los protestantes en un momento dado? Y la más polémica de todas, la que podría decirles a los organizadores de una marcha o de una protesta social, ustedes deben ser responsables por los daños que de allí se deriven y por los infiltrados que puedan llegar a su protesta social. Esto apenas comienza y por el momento hay que tener presente que el gobierno está tratando de tapar un hueco que viene de atrás. Vamos a ver cómo lo tapa.